Solo por una noche, el Círculo Militar de Barquisimeto presenta La discoteca más grande de Venezuela Si creías que lo habías visto todo, prepárate ahora Siglo XX Y Siglo XXI Juntos por una noche Viernes primero de julio, adquiere tus entradas en Mil Cejas, Full Visión, San Bilbar, Quisimeto, Green Boys, Chicha Félix Y en el restaurante del Círculo Militar, no te la puedes perder